Continuamos en la revista de la UNA y en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza con su análisis siempre rico sobre la política de Guanajuato. Fito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti y a los internautas. Pues interesante. Me tienes que actualizar porque yo he estado un par de días fuera aquí de León, pero a ver, ¿cómo van las cosas? Fíjate que a mí me llama la atención y lo que debemos de poner sobre la mesa es ahora lo que es la preparación de los candidatos, que en este caso nada más conocemos dos y a un posible tercero del PRD de... Ya muy seguro Romo, ¿no? Ya pidió licencia. Seguro, ya hubo renuncias, ya causó las primeras renuncias y no ha sido oficialmente presentado, sin embargo eso ya está más que cocinado, ya se veía venir desde hacía tiempo, se mencionaba y digo el mensaje de Carlos Navarrete con su visita a Guanajuato, pues prácticamente lo confirma, ¿no? No prejuzguemos a Romo, a lo mejor se convierte en un candidato propositivo, da el salto, nos sorprende a todos y hace quedar muy bien al PRD, ¿no? 20% de posibilidades contra 80. Que hay que tener cuidado con Romo, ¿no? O sea, Romo se va a convertir en un candidato de mucho cuidado y de mucha precaución para los dos candidatos, tanto del PRI como verde, como el del PAN. ¿Por qué? Porque los dos tienen una personalidad muy parecida, con estereotipos y mensajes muy parecidos y de comportamiento antepúblico muy, muy parecidos. Son gente cuánime, gente que le gustan pocas palabras. Y Romo puede salir por ahí con agresiones. Y Romo puede ser no tanto la agresión, sino la antítesis de lo que ellos son. Pero, mira, tiene una complicación, porque tendría que ser igualmente corrosivo, no digo que crítico, no llegue a ser crítico, pero sí corrosivo, de ambos candidatos del PAN y del PRI, porque si solamente se va contra José Ángel Córdoba, se va a ver muy claro que el PRD se puso al servicio del PAN, ¿no? Se tiene para darle y repartirle a los dos, porque tienen aspectos muy vulnerables, fácilmente identificables para el electorado, por eso le va a tener que repartir a los dos. Y en ese momento, su misma personalidad, su misma explosividad, lo va a convertir en alguien que va a captar los reflectores. Y eso... Pero si insiste en el mismo discurso, se va a agotar muy rápido, Fito. Sí, pero él no va a ganar. Recordemos que él no está ahí. No, pero incluso el papel este disolvente que puede jugar, puede muy rápidamente diluirse, si no lo hace con imaginación y no se prepara, ¿no? Y es donde vamos a ver la estrategia del partido. Pero la meta de él va a ser meter un regidor. Esa va a ser su meta. Y si logra meter un regidor, hizo un extraordinario papel. En su contra dos cosas. Su propio perfil como candidato, no muy confiable, y el desprestigio del PRD después de Iguala. Eso, ahí viene. Pero también hay que ver algo que estamos inmersos y que van a tener que tener mucho cuidado todos los candidatos. El principal problema político que tiene el presidente de la República se llama credibilidad. La incredulidad del electorado, de los gobernantes, a todo lo que dice. Si no fue un accidente, lo de la pipa que explotó ayer, si no fue un crimen de Estado, no se le cree nada al presidente, bueno o malo. Y hay incredulidad de la gente. Que si los recortes anunciados hace un rato son culpa de la situación internacional y no de la mala gestión. Y no de la mala administración. Que si el avión, que si los trenes, que si el esto, que si el otro. Entonces, eso, si no lo ven bien los candidatos, si los estrategas de los candidatos, va a repercutir en pérdida de votos o en ganancia de votos, en su contraparte. Ahí es donde va a estar la estrategia. Y el problema que van a salir los dos candidatos oficiales del PAN y el oficial del Verde Ecologista, va a ser que se les va a criticar mucho de su discurso relacionado a lo que no hicieron y a lo que dejaron de hacer. Y entramos al problema de la credibilidad que van a tener en su discurso o de la incredulidad de la gente en creerles lo que están ellos manifestando, que ahora sí van a hacer. Y ahí es donde… ¿Y esto lo atribuyes a una actitud más crítica de los públicos? Yo lo atribuyo más al hartazgo, a la insatisfacción de la masa de verse representada por un partido político, por un gobernante X. No le pongamos ni colores ni partidos, sino ya porque ya probaron de todos y ya vieron que todos son lo mismo. Y ya vieron que todos no tienen fallas y carecen de lo que ellos están buscando. ¿Qué tendrían que hacer los candidatos para revertir esto? En el caso de Héctor López Santillana, de José Ángel Córdoba. Va a tener que ser su campaña de mercadotecnia y la estrategia de mandar los mensajes. Poder y lógicamente, para eso hay que identificar muy bien lo que pretende la sociedad, escuchar de qué está ávida y de qué está crítica y poderlo traducir a su otra vez al mensaje de la promesa de campaña. Bueno, pues, o sea, volver a los orígenes, volver al principio. Back to basics. Acuérdate, en la campaña todavía, porque es un caso muy mencionado, en aquella campaña de Miguel de la Madrid, aquella manta que salió en primeras planas en los periódicos, tú lo has de recordar, que decía, no más promesas, queremos, digo, no más realidades, queremos promesas. Porque todas las realidades eran malas. Porque todas las realidades... La conferencia de prensa del secretario de Hacienda hace un momento, hace un rato, pues ya va por ahí, ¿no? Malas noticias, recortes. Exactamente. Y suspensión indefinida de los proyectos, emblemas, como el Tren México-Querétaro, como el Transpeninsular y, bueno, algunos otros, ¿no? El aeropuerto todavía no se anuncia, ¿verdad? Que se suspende. El aeropuerto no se ha anunciado nada y aparentemente se sigue, ¿no? Pero a lo que vamos es, se habla de recortes a la nómina federal, se habla de recortes y suspensión de, pues son muchos miles de millones de pesos, ¿no? Y me recordó esa manta donde decía, no más realidades, lo que queremos son promesas. Entonces, la gente está pidiendo, ya no, ya está harta de la realidad. Y están desangelados, están decepcionados de sus políticos y de sus representantes. Llámala del color que sea, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde… Porque son todos los temas, es seguridad, es impunidad, es economía, es empleo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo en el caso de León con Bárbara Botello. Es cierto, como nunca está escarbada la ciudad, como nunca ha habido obras de trascendencia, eso es cierto, mas sin embargo la gente está harta. ¿De la alcaldesa? De la alcaldesa. Fíjate, qué curioso, ¿no? O sea, ya les anuncian una obra y ya les molesta, ¿no? O sea, ya la critican porque van a empezar otra obra o porque no es posible que tenga el tiradero y no es posible eso. Le chiflan en la Plaza de Toros, le reclaman por las corridas, etcétera. O sea, ya todo, o sea, es… Se pasa a un punto de ruptura en la relación entre gobernantes y gobernadores, ese punto de confianza del que tú hablas con mucha claridad, y ocurren este tipo de cosas, luego ya no hay forma de convencerlos. Y luego ya no va a haber forma. Entonces, ¿quién los va a convencer? Quien les ofrezca algo diferente, ¿no? Esa es la preocupación que me… Entonces, los candidatos deberían apostarle a la promesa. Entonces, ¿deberemos de apostarle a la promesa? Esa es la gran pregunta, que debemos de saber si lo que quieren son promesas y no realidades, ¿no? El electorado, ya nos pasó, todo se repite. ¿Y qué puede suceder con Guillermo Romo en campaña? ¿Sí? Que te pueda como… Prometió todo, ¿no? Y les dio a las bodas gay, apoyó a las bodas gay, y luego a los payasitos, y andaba de payasito, y a los toreros. No, pero estás hablando de León. Estoy hablando, en el caso de León… Unas posturas como estas, radicales, le pueden ganar algo de popularidad en los medios, pero yo creo que a votos no. Va a tener algo de votos. Va a tener algo de votos. ¿Tú crees que sí le da un regidor al PRD? Yo apuesto que no. Mira, si lo sabe manejar bien y va a depender de la estrategia de campaña, puede darle un regidor. Eso es lo que él está buscando. No sabemos si le alcance la capacidad. Ahí es donde vamos a ver la capacidad de él. Bueno, con un PRD que es… Y la otra, ese es León, y a nivel Estado va a hacer lo mismo, nada más lo que tenemos que es extrapolar en las pequeñas otras ciudades, y en las grandes otras ciudades, para poder entonces ver ese contexto, ¿no? Muy bien. Porque acuérdate que está en juego la gubernatura el 18. ¿Escuchaste hace un momento a Martín Rico aquí en Revista de la Una? No tuve oportunidad. ¿Qué decía Martín? Valorando seriamente ser el candidato del PRD en Celaya a la alcaldía. Ah, sí. Después de que el PAN no le ha explicado por qué lo descalificaron en la carrera por la candidatura. Bueno, pues es que… a ver, viene el enfrentamiento al interior del PAN, que están también desilusionados de que no están respetando ni siquiera los acuerdos previos de selección a candidatos, ¿no? Aunque aquí en la inconformidad de algún panista que se radicalice, la capitaliza mejor Córdoba que Memo Romo, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero son factores de desilusión que se van sumando, ¿no? Muy bien, Fito. Bueno, pues temas para analizar no nos faltarán en las próximas semanas y meses. Seguro que no. Gracias, como siempre. La conformación de las planillas y ya veremos desde las candidaturas de los demás, el caso Celaya, que se está complicando cada vez más para los dos partidos, bueno, Irapuato, Guanajuato, bueno, en fin, se va a poner padre. Aquí seguiremos revisándolo, ¿te parece? Claro que sí y que tengan muy buen fin de semana largo. Gracias también para ti y un abrazo. Abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.